Bueno, hola a todos, y bueno, pues como bien pone en el título, que tengo que reconocer que quizás no sea muy apetitoso haya sido muy apetitoso entrar en el vídeo después de poner mini pedido, ¿vale? porque como bien pone en el vídeo es un mini pedido y os voy a enseñar una caja de Primor que quizás no hayáis nunca visto antes que es una caja súper chiquitita de Primor, o sea, mirad mi mano y mirad la caja ¿vale? que quizás en la caja, como la estoy poniendo muy cerca de la pantalla, parece una caja grande pero es muy chiquitita, comparadla al lado de mi cabeza, o sea, súper mona y es que la verdad es que el pedido lo hemos hecho más que nada porque de la marca Himalaya que por cierto es una marca que os recomiendo, había un 3x2 y bueno, pues mi madre usa esas cremas, las de Himalaya y bueno, pues ya se le ha acabado la suya y pues precisamente acá hay una casualidad que ya le hacía falta una y estuvimos en lo que es la tienda de Primor de aquí de Badajoz que de hecho os he subido estos días atrás compras que he hecho en el Primor de aquí de Badajoz porque estuvimos allí pero como vi la oferta en la web, ¿vale? que eso es algo que tenéis que hacer siempre antes de comprar en la tienda física de vuestra ciudad fijaos siempre si hay algún producto en concreto que queráis si está de oferta en la web ¿vale? bueno pues esto es la caja y bueno, pues como para el envío gratis hacía falta 2€ con algo pues luego os da, pedí otra cosa mía que ahora os la enseñaré, que tenía muchas ganas de probarla y nada, más vale siempre llegar a los 18€ que no es mucho para el envío que pagar más porque lo de mi madre era 16€ con algo y creo que nos quedaba 2€ o 2€ con 10€ y si no llegabas a los 18€ tenemos que pagar 3€ de gastos de envío o sea que te gastas más en lo que es el gasto si no llegas que en otro producto así que bueno, voy a empezar lo mío lo voy a dejar para lo último bueno, como sabéis mi madre pues tiene ya la piel madura y bueno, pues he ya probado esta crema que es una piel madura mixta la de mi madre, no la tiene seca y bueno, pues se la absorbe muy rápido esta es de la marca Himalaya y es la crema antiarrugas tiene unos ingredientes bastante buenos y bueno, pues como había un 3x2 como ya digo, pues aprovechó para cogerse la revitalizante de noche vale, que entre los ingredientes vemos que tiene lila blanca tomate y no sé cuál es el tercer ingrediente germen de trigo creo que es y bueno, como sabéis tanto en Corea como en India casi todos los productos que usan de la cara son aclarantes y el tomate es uno de los ingredientes aclarantes en este caso y bueno, yo no sé cómo le irá, vale pero solo ya por el hecho de llevar tomate esta crema ya aclarará su piel esta lleva uva y aloe vera pero seguro que en esta crema también hay ingredientes aclarantes vale, es muy raro encontrar una crema india o coreana que no tenga aclarante es difícil y también muchas suelen llevar protector solar y bueno, la verdad los ingredientes son bastante buenos y nada, a mi madre ya os digo que le ha ido súper bien por lo que aunque yo no la he probado porque es para firmadura os recomendaría bastante que la usarais y bueno, os voy a decir su precio, la promoción y tal, vale uno de estos frascos porque era un 3x2 ha salido gratis y bueno, pues el precio de las cremas son $7.95 cada una o sea que por $15.90 se ha podido llevar estas tres cremas he visto esto por aquí y bueno, ya acaba el pedido porque como ya os he dicho es un pedido muy pequeño y de hecho me ha encantado la cajita tan pequeña las gominolas como siempre que bueno, la verdad me encantan estos ositos pequeñitos que regalan pero también tengo que decir que me gustaba muchísimo más cuando daban a lo mejor un pintalabio aunque fuera malucho de un euro y tal pero bueno, yo todo lo que se ha regalado se agradece porque encima que lo regalan pues bueno, y luego lo que yo tenía muchísimas ganas de probar vale, porque últimamente yo tengo temporadas que me he dado mejor por brillo en los ojos maquillaje coreano y ahora me ha dado por productos de agrandar labios y bueno, pues este en concreto es de la marca WeWalk que lo vi ya pues hace puede ser un mes en la UF Primor y yo ya tenía ganas de pedirlo me he cogido el tono este rosita y bueno, pues ahora últimamente lo he estado viendo más estos días en Instagram y ha aumentado más mis ganas entonces mi madre me dijo bueno, pues cógete cualquier cosilla y ya se llega para el gasto de envío y creo recordar que esto valía 3,99 sí, 3,99 pero el que realmente quería probar yo era uno que es transparente de la marca W7 que se llama OTT también T-Shot que está agotado y lleva ya pues más de un mes agotado en la web y para mí es una pena porque la verdad yo ese brillo labial el W7 lo quería probar a toda costa porque he leído que es buenísimo pero bueno supongo ya que en otros pedidos que haga lo podré pedir y comprobar con vosotros a ver qué efecto hace y tal y bueno, pues este brillo de labio lo hay en bastantes más tonos hay rosas más claros está el transparente y hay también un marrón y otro marrón claro creo recordar tenéis los tonos en la web ¿vale? y bueno, pues esto lo que hace es dar volumen se supone que tú al aplicarte sobre los labios pues este gloss se supone que da efecto de que te aumentan los labios que yo supongo que entre los ingredientes deberás llevar menta, eucalipto algo que refresque los labios porque ese mismo efecto es lo que hace que te aumente los labios la menta eso es aceite entonces viene una guindilla no sé lo que picara este este voluminizador labial porque como todas sabéis las cosas que aumentan de labios producen es cozor y picor como un hormigón en los labios viene una guindilla no tengo ni idea tengo bastantes ganas de probarlo no lo voy a mentir y entonces bueno pues para este para cuando lo vaya a estrenar me gustaría pues hacerlo con vosotros o sea comprobarlo con vosotros en un vídeo y al mismo tiempo que compruebo si realmente hace efecto vosotros también lo veréis ¿vale? porque lo quiero estrenar en un vídeo me estoy fijando en el paquete que no me viene precinto de garantía o sea el típico desafío o sellito que suele venir por aquí por el pedido no sé por qué pero bueno ya os digo que yo me he cogido este color rosa que creo que era el rosa más fuerte que había y me lo voy a probar con vosotros yo creo que este rosa será parecido al que llevo no tengo ni idea un color así parecido no el que yo llevo es un poquito más chillón así que nada os lo demostraré en un vídeo y bueno pues esto ha sido todo la verdad no había mucho producto que enseñar y como siempre digo espero que os haya gustado el mini vídeo del mini pedido hoy todo es mini y bueno pues nada hasta el próximo vídeo si me queréis comentar algo sobre esta marca estos productos o cualquier cosa me dejéis comentarios abajo pues hasta el próximo vídeo